Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal Cocina de Ignacio. Si estás aquí por primera vez, permíteme darte la bienvenida. Aquí les dejo mis redes sociales. Miren, aquí está para las personas que no me siguen aún todavía en Facebook. En la página de Facebook es Cocina de Ignacio, para darle dedito arriba y me sigan. También estoy en Cocina Ignacio D, que es en Facebook también. En Instagram, Cocina de Ignacio. Y en Twitter, Cocina-Ignacio. Yo les voy a preparar una salsa bien sabrosa, la verdad que les va a encantar. Espero que la disfruten muchísimo. Por favor, les doy la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Gracias por el apoyo. Y pues bueno, los voy a colocar aquí en el trípode. Esperemos que todo vaya de maravilla. Yo les voy a hacer la salsa lo más fácil y sencilla posible. Esa salsa es especial para todo tipo de tacos, así que ustedes la pueden hacer cada vez que se les antoje comer tacos sabrosos. Ya saben que esa salsa va perfecta para ello. O también pueden hacer cualquier tipo de carne con esa salsa, degustarla. Así que les pido que por favor compartan la transmisión para que más personas puedan unirse al en vivo que tenemos aquí. O también les recuerdo que si las personas que vayan a ver la repetición obviamente les gusta, pues se queden a ver el video y vean el paso a paso porque la verdad que es un en vivo. Les cuento que suena en vivo, es tiempo real. Entonces lo que yo voy a hacer aquí, prácticamente, esa salsa va a ser de tomate, tomate verde. Yo le voy a remover el tallito, no el tallo, el rabito a los tomates. Si me preguntan dónde compré este utensilio, lo compré en la China, en la página Wish. Ahí es donde lo pueden encontrar. Yo pagué un dólar por este utensilio. Este es para las fresas, pero yo lo uso para los tomates también. Aquí está. Entonces lo que yo empiezo a hacer aquí, prácticamente, es partirlos en cuatro. Les recuerdo que los tomates son en crudo. No son asados, no son cocidos, ni nada de eso. Son en crudo. Espero que se esté viendo la imagen bien. Déjenme conecto de mi tableta para poder ver cómo se está viendo aquí. También voy a quitarle el rabito a los chiles serranos. Les voy a ir dando los ingredientes conforme voy usando los ingredientes. Les voy a dar tiempo que agarren lápiz y papel para que anoten la receta y la hagan en cuanto puedan. La verdad que queda increíble. Entonces le voy a quitar los rabitos. Les recuerdo que no olviden regalarme un me gusta si es que les gusta lo que ven. Bueno, entonces vamos a comenzar con los ingredientes. Tengo, yo para esta cantidad, ustedes pueden dobletear la receta. Es decir, si la quieren hacer para negocio, pues ya de ahí van a más o menos calcular cuánta cantidad quieren. Yo voy a hacer poquita ahorita para el video, nada más para ustedes. Yo aquí tengo dos, cuatro, seis, ocho pimientas negras. Ocho pimientas negras y sal al gusto. Y esta sal es de grano. Me gusta hacer este paso en el molcajete porque siento que queda obviamente mejor. Es posible que el teléfono se vaya a mover un poquito. La imagen. Le voy a agregar dos ajos grandes. Dos ajitos grandes. Me huele riquísimo esto ya. Coméntenme, por favor, quién la está compartiendo en sus redes sociales, en su Facebook. Me encantaría leer quién ya la compartió. Luego les voy a comentar en mi otro canal por qué traigo guantes. Mi otro canal es Nacho de Esparpajado Vlogs. El guapo. Así que quien gusta seguirme ahí, ya sabe, ahí estamos. Pero hoy me puse antes para saber. Bueno, ahí ya tenemos los dos ajos, la sal y la pimienta. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Aquí tengo la licuadora. Se los voy a hacer fácil a ustedes. Tengo la licuadora y lo que vamos a hacer, vamos a agregar un poco de líquido. Y esto va a ser agua. Aquí tengo aproximadamente una media tacita de agua. No la quiero muy, muy líquida. Esto va a ser prácticamente a como ustedes quieran la consistencia de la salsa. Si la quieren más líquida, le agregan obviamente más agua. Si no, no le pongan tanta agua. Le vamos a agregar el agua. Vamos a agregar los tomates. Y les digo que el agua primero porque siempre se le tiene que agregar líquido a nuestra licuadora para que no se les arruine lo que viene siendo el motor de la licuadora. Hay que cuidar nuestras cosas. Voy a triturar un poco. Ya con eso ya podemos seguir licuando, agregando los demás ingredientes. Entonces ahí como vieron son como siete tomates aproximadamente. Le voy a agregar tres chiles serranos. Esto es de acuerdo a como ustedes lo quieran de picoso. Yo la quiero que quede un poquito picosita. Le voy a agregar tres chiles serranos. Y le voy a agregar un chile jalapeño. Pero este lo voy a... Yo con todo y semillas y todo. Mi licuadora queda todo perfecto. No tengo problema en que no licue bien o algo así. Pero ustedes pueden molerla lo mejor que puedan. Así que voy a triturar también esto. Ahí quedó. Ya huele riquísimo. Huele súper, súper delicioso. Le voy a agregar la cebolla. Es un pedazo de cebolla. Y también le voy a agregar cilantro. Le vamos a agregar un buen manojo de cilantro. Huele divina la cocina. Huele increíble. Le vamos a agregar un buen manojo de cilantro. Y también vamos a triturarlo. Quiero que vean cómo va ahorita. Si ustedes la quieren dejar menos triturada, ustedes pueden controlar esto en su licuadora. Simplemente le van a poner el botón que dice pulsar. En inglés que es puls. Y ahí controlan ustedes qué tan líquida o qué tan entera la van a hacer. Hasta ahorita ahí vamos bien. Le voy a agregar el otro ingrediente. Aquí son dos cucharadas de vinagre de manzana. Me van a preguntar, ¿puedo usar vinagre de arroz, vinagre blanco? Cualquier tipo de vinagre que sea para cocinar, claro que lo pueden usar. Así que ustedes usen del que tengan a la mano. Si lo quieren omitir, lo pueden hacer. Pero les dejo claro que sin esto, la verdad que les va a saber diferente. Esto me encanta cómo queda. Así que yo le agrego dos cucharadas de vinagre de manzana. Y también le voy a agregar de una a dos cucharaditas de aceite de oliva. Ahí es una cucharada. Entonces ahorita voy a ver cómo me gusta. ¿Verdad? Trituro. Ahí está. Miren qué rico. Miren qué rico. Pero eso no es todo, ¿eh? Quiero que me digan ustedes aquí qué es lo que se imaginan que sigue. Falta todavía un ingrediente que es el que la verdad va a estar súper, súper delicioso. Y ahorita les voy a enseñar cómo lo vamos a hacer. Comenten yo a quien se les esté antojando verdaderamente. Comenten yo a quien se les esté antojando esa deliciosa salsa, miren. Queda verdaderamente riquísima. Súper, súper sabrosa. Pero súper sabrosa. Entonces aquí viene el ingrediente que faltaba. Y este va a ser aguacate. Y de la manera que yo lo parto siempre es por la mitad. Obviamente que esté lavado el aguacate. De la manera que yo le retiro la semilla, el hueso, es de esta manera. Le van a dar un golpecito. Lo van a remover de esta manera. ¿Ok? Ahora, aquí esto, si ustedes le quieren agregar todo el aguacate a esta cantidad de salsa, lo pueden hacer. Yo le voy a agregar más o menos como la mitad del aguacate. Permítanme un momentito. Le vamos a agregar la mitad. Les recomiendo que el líquido empiecen con poquito líquido para que no les quede muy líquida. Si ustedes ven que le falta, se lo pueden agregar hasta el último. ¿Ok? Esto del aguacate va a ser lo que verdaderamente hace que su salsa les vaya a quedar cremosita. Entonces es lo que queremos que esa salsa quede cremosita. Con el aceite de oliva y el aguacate, sepan que están comiendo algo bien saludable. El aguacate les aporta colesterol bueno. El aceite de oliva, colesterol bueno. Nos aseguramos de que la salsa, como la estamos haciendo, está todo en crudo, lo cual está perfecto. La verdad es que cuando la comen con sus tacos, queda increíblemente sabrosa de sabor. Y estamos consumiendo algo totalmente delicioso. Voy a licuarlo. Quiero que vean esto. Quiero que vean esto. Es lo que quiero que vean. Miren. ¿Ven cómo con el aguacate se empieza a hacer un poquito más durita? Bueno, quiero que vean esto. Ahorita la voy a vertir aquí en el molcajete para que vean. Déjenme acercar la cámara un poquito. Ténganme paciencia, ¿eh? Porque aquí está el trípode. Bueno, ahí les va. Quiero que vean esto. Coméntenme yo si se les está haciendo agua a la boca como a mí. De verdad. Increíble. Increíble. Vean esto. Vean esto. Quiero que vean esto. Miren. Entonces, la vamos a agregar. Yo les recomiendo que la agreguen a un molcajete. ¿Ok? Que la agreguen a un molcajete para presentación. Para que en sus fiestas, en sus comidas, con la familia, vayan a quedar muy, muy bien. Ahora, recuerden que el ajo estaba pegado en el molcajete. Entonces, lo que tenemos que hacer prácticamente, para que se combine perfectamente bien, es tratar de mover un poquito el tejolote para que el ajo y la sal y la pimienta y todo quede perfecta. Pero vean qué cremosa. Ahorita les voy a enseñar con la cuchara para que vean. Y eso no es todo. Eso no es todo. ¿Ok? Queda verdaderamente increíble el sabor. Vean nada más. O sea, la estoy viendo yo en la pantalla y se ve increíble. ¡Qué delicia! Miren qué delicia. Bueno. Obviamente voy a probar de sal. Y yo lo voy a hacer directamente aquí. Permítame. Le falta un poco de sal. Eso es al gusto, les repito. Eso es al gusto. Así que yo, a mi gusto, soy salado. Y le voy a poner un poquito de sal. El ajo crudo sabe increíble. Sabe increíblemente sabroso. Así que ahí está. Simplemente voy a... Vean la consistencia. Es lo que quiero. Que le agreguen muy poca agua. No quiero que les vaya a quedar líquida. Por favor, controlen eso. Simplemente agreguenle muy poquita agua. Y ya cuando le ponen el aguacate, se vuelve como arte de magia que queda todo muy cremosito. Miren. Si ven o les arrimo la cámara. Díganme, a ver. Díganme, díganme. Ahora, con esto, ya prácticamente... Miren. Para darle un toque más especial todavía. Créanme que a esas alturas todavía me pongo nervioso cuando hago en vivo. No crean que no. Para darle un toque más especial todavía a su salsa, lo que vamos a hacer es prácticamente... Picar nuestro aguacate. Yo voy a usar la misma cuchara. Amo esta cuchara grande porque hace esto, miren. Prácticamente van a agarrar su aguacate y van a colocarlo en su molcajete, en su salsa. ¿Ok? Les recuerdo que el aguacate les decía que les da grasas buenas. Así que si ustedes pueden comer aguacate todos los días, por favor, consuman aguacate. Miren qué rico. Miren qué delicioso. La verdad que está increíble. Esto con cualquier tipo de tacos, sean dorados, sean tacos mexicanos, sean tortillas suaves, cualquier tipo de carne que le pongan a los tacos, cuando coman pollo asado, cuando coman pescado, cuando coman carne asada. O sea, la verdad que está increíble. Increíble. Miren. Entonces, ahí está. Huele delicioso. Huele a fresco. Esta salsa, la verdad que es muy fresca cuando lo comen en sus tacos. Queda increíblemente sabrosa. Entonces, ahí está prácticamente. Madre mía, está riquísima esta salsa. Está verdaderamente sabrosa. Entonces, ya para decorar, prácticamente le van a poner alguna hojita de cilantro o tal vez unas rebanaditas de aguacate a un lado como abanico. Ustedes van a ir viendo cómo quieren decorarla. Esa salsa quedó perfecta. De verdad que se la recomiendo, pero muchísimo. Háganla. Si la quieren hacer para negocio, ya saben que tienen que hacer una receta doble o triple para que les quede perfecta. Y yo sé que esta receta, si la hacen para negocio, van a triunfar en su negocio de tacos. Se los prometo, les va a producir más ganancias. Más clientes van a llegar a su negocio. ¿Por qué? Porque las salsas es un toque muy importante en las comidas. No hay comida que no vaya a tener una salsa sabrosa. Sea de cualquier tipo de salsa, pero la verdad que está increíble. Así que, pues, le toca a esta cucharita, el día de hoy, de darle su toquecito, ¿no? No la quiero mover porque quiero tomarle la foto, pero, de hecho, voy a tomarle la foto primero. Y ya al ratito, pues, obviamente, a degustarla, ¿verdad? Espero verdaderamente que la hagan. Todavía me quedó aquí, miren. Todavía me quedó aquí. Espero verdaderamente que la hagan, por favor. Si no tienen vinagre de manzana, no se preocupen. La verdad que no se preocupen. Pueden usar vinagre blanco o vinagre de arroz, del que ustedes tengan a la mano. No se estresen. No quiero que se me estresen haciendo algunas de mis recetas, la verdad. Siempre traten la manera de encontrar algo que vaya a sustituir el ingrediente, pero que les quede igual de sabroso. Miren. Miren qué delicia. ¿Estamos? Entonces, espero que les haya gustado mucho la receta. Por favor, háganla. Háganla. Y me encantaría leer quién la va a hacer. Quién se compromete aquí en vivo conmigo. Los voy a leer para leer quién se compromete a hacerla lo antes posible. Porque yo sé que les va a encantar. Estoy segurísimo que les va a encantar. Y si la hacen, por favor, regresen al video y me comentan aquí abajito. Y voy a estar seleccionando un comentario, un comentario de todos los comentarios que me lleguen para poner su comentario fijo, para que ese comentario lo vea todo mundo cuando vea el video. ¿Ok? Con eso quiero agradecerles bastante todo el apoyo, todo el cariño, todo las veces que comparten mis videos, las veces que me regalan un me gusta y toda la buena vibra que siempre me dejan en sus comentarios. Así que... Gracias. La verdad que les va a encantar. Esa salsa de verdad que les va a encantar. No les exagero. Después les voy a hacer otra salsa de tomate, pero ese no va licuado. Ya después se las voy a preparar. ¿Ok? Tengo tantas salsas ahí que hacerles que poco a poco. Poco a poco. Las personas que van llegando, les agradezco su apoyo el estar aquí. Les recomiendo que vean la receta desde el principio, porque la verdad que está increíble. Muy fácil que la pueden hacer hoy mismo. ¿Verdad? Pero tienen que ver el video completito, por favor, para que no se pierdan el paso a paso de los ingredientes. Aquí todavía me quedó un poquito. Miren. Pero no se la quiero poner porque para la foto se me va a tirar. Les mando un beso a todos. Déjenme leer antes de irme. Ya voy a terminar con el video para cuando, si lo llego a editar, pues ya cortar esta parte, ¿verdad? Muchísimas gracias a todos los que vayan a estar viendo este video. Aquí terminamos la receta de la salsa especial para todo tipo de tacos y carnes. De verdad que queda increíblemente de lujo. Háganla. Les va a encantar. Yo sé lo que les digo. Pierdan el miedo. Los ingredientes son muy fáciles. Los tenemos en casa. Y de verdad que yo sé que les va a fascinar. Guapo, prepárasela a tu guapa. O guapa, prepárasela a tu guapo. Pero el chiste es que la preparen. No importa quién la prepare, pero prepárenla, por favor. Así que bendiciones. Cuídense mucho. Los quiero. Y nos vemos en otro videíto. Yo me quedo platicando aquí, leyendo a algunos de ustedes. Déjenlos pongo aquí nada más. Para darles unas ideas, para las personas que se queden aquí, obviamente, darles unas ideas. Miren, esa salsa se me está antojando muchísimo. No saben cuánto. Déjenme tomarle. Es que ahorita, hagan de cuenta que quiero probarla, pero tengo que tomarle la foto. Y para eso me salgo aquí afuera al jardín y se la tomo ahí. Entonces, miren, para ya hacerse lo más corto, esta salsa la pueden acompañar. Si tienen alguna fiesta, algún festejo, alguna reunión, pueden hacerla como entrada. Pueden hacerla para cuando lleguen las personas, agarren con chips, con totopos, ¿verdad? Lo pueden hacer así. Otra cosa, también la pueden hacer para sus tacos. Si tienen taquero, le dicen al taquero, oye, guapo, está bien todo, pero yo voy a agregar una salsa, para que no se sienta mal el taquero, ¿verdad? Y hacen su salsa ustedes mismos. Si le quieren dar la receta, pues se la dan, ¿no? Si no, lo mandan al video para que vean mi video. Si hacen un pescado a la parrilla o al horno, al sartén, como ustedes quieran, esa salsa va perfecto. Si hacen pollo asado, si hacen pollo nada más doradito o lo que sea, esa salsa va perfecta con el pollo. Si hacen carne asada, esa salsa va perfecta con la carne asada. O sea que la verdad, va con todo. Va con todo. De verdad, háganla. Es muy saludable. Es muy deliciosa. Y la verdad que queda increíble de sabor. Voy a empezar a leer un poquito, así que las personas que vayan llegando y que no han visto la receta, ahorita nada más voy a leerlos un poquito antes de irme. Pero me dicen que la licuadora, ¿qué marca es? La licuadora es marca, no me pagan por decirlo, pero amo la licuadora y la compramos hace varios años, hace como cinco años. Es marca Blendtec. Así se llama, marca Blendtec. Y yo no sabía que tenía garantía por ocho años, por ocho años la licuadora. Cualquier cosa que le pase a la licuadora, tenía garantía. Entonces, la verdad que el servicio está increíble. Pues ahí quedó, miren. Ahí quedó, ahí quedó. Isidra Venancio, saludos. María Contreras, gracias por estar aquí. ¿Quién más anda por aquí? María Uribe. ¿Quién más anda por aquí? Que ya me voy en cinco minutos y quiero leerlos y mandarles un beso a todos. Así que digan yo. Gloria Méndez, saludos. Gracias por estar aquí. Marta, Alexandra, muchas gracias. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Noemí, alegría. Saludos, mi guapa. Gracias por estar aquí. Sí, Ruri Yayoi. Hola, saludos. Pamela Machado, Margarita Guerrero, Claudia González, Gabriela Farías, Ana Hernández, Rebeca Aldape, Raquel Pastor. Muchas gracias a todos, de verdad, por el apoyo. Josie Rodríguez, Lima, N-Tour, Celinda Hernández, Feio Felia, Noemí, alegría. Evie Cakes, aquí está mi guapa Evie Cakes. ¿Quién más? ¿Quién más? Crazy Cat, Jessy. Saludos. Zaira López, Carmen Frías, Angie Lover, Rebeca Aldape, Claudia González, Vanessa Rendón, Charis Piña. Gracias por sus likes. Al ratito me voy a conectar. De hecho, me voy a conectar ahorita en Nacho Desparpajado Vlogs. Solamente voy a tomarle la foto a esto y me conecto en Nacho Desparpajado Vlogs. Quien guste pasar ahí para charlar un ratito, mientras degusto la salsa con unos fritos o algo así, me encantaría que me acompañaran. Así que Nacho Desparpajado Vlogs. Miren cómo brinca el teléfono cuando le pego a la mesa un poquito. Entonces, mi canal es Nacho Desparpajado Vlogs. Quien gusta seguirme ahí, ahí estamos. En la caja de información les dejé mis redes sociales, mi correo postal, mi PayPal, mi eBay para vender las tacitas, las gorras. Bueno, todo está ahí, todo está ahí. Así que ahí se los dejo. Exactamente, Nacho Desparpajado Vlogs. Ahí me voy a conectar en un rato. Solamente cuando corte aquí le tomo la foto al Morcajeta y afuerita. Y ya me conecto al otro canal. Para pasar a saludar un ratito y estar charlando. ¿Les parece? Bueno, muchas gracias a todos, de verdad. Les mando un beso enorme con los 10 dedos, como yo siempre les digo. Se lo reparten y bendiciones y gracias a todos por el apoyo. Ok, besos. Gracias.